Sea por el efecto llamada que se ha producido con la sentencia sobre hipotecas abusivas y cláusula suelo o sea por las continuas resoluciones contra la banca desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Supremo y los juzgados españoles, lo cierto es que los juzgados específicos de cláusula suelo están experimentando desde que comenzaron su actividad una avalancha de demandas contra las entidades financieras. Poco antes del verano conocimos que la Comisión Permanente tomó la decisión de prorrogar por un periodo extra de seis meses, es decir, hasta el 31 de diciembre del presente año, el plan especial para atender la creciente demanda. Y teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que se está dando en los procedimientos en trámite, todo parece indicar que dentro de tres meses la referida Comisión Permanente podría proponer una nueva prórroga. En el caso de la provincia de Huelva tenemos que destacar que los órganos judiciales con competencias en nuestra provincia han registrado desde julio de 2017 hasta el segundo trimestre de 2018 una medida de 1.322 demandas ingresadas.